hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno ya estamos a martes ya estamos en marzo si es que el tiempo vuela yo os lo digo yo bueno espero que hayáis pasado bien el martes de el martes no hoy es martes de carnaval el sábado de carnaval que hayáis tenido un buen fin de semana y que nos toca martes y carnaval aparte de eso pues el catálogo de lidl que viene con super ofertas muy interesantes como siempre tanto en alimentación como en bazar alimentación ya vamos empezando camino hacia la pascua así que sin más líos vamos a empezar bueno y que nos toca pues las patatas 5 kilos de patatas 3,19 uva roja sin semilla 500 gramos 1,59 arándanos 500 gramos 3,99 tomate en rama ecológico 500 gramos 1,29 y la calabaza ecológica 1,29 y de nuestra panadería que nos encontramos el panecillo pack de 12 un euro panecillo integral 30% del integral 18 céntimos panecillo con semillas 15 céntimos panecillo baviera 35 céntimos y el panecillo rústico 19 céntimos seguimos burger meat de cerdo 500 gramos 1,79 filetes de lomo de cerdo 1,99 longa aniza blanca de cerdo sin tripa 1,19 escalopín de vacuno añojo aproximadamente 500 gramos 5,89 y como no veganos y vegetarianos escalopines 3,29 y la picada 3,29 y acordaros que ganamos 8 euros comprando en carnes seguimos con la pescadería dorada limpia deliciosa aproximadamente 500 gramos 4,79 lomos de salmón 2 lomos 4,55 y el salpicón de marisco 2,89 seguimos 3x2 en tus marcas de siempre pita línea cremoso pack de 4 1,50 yogur de frutas pack de 2 77 céntimos la mousse pack de 4 1,50 el kitkat o el smart mix pack de 2 1,03 y a todo esto el 3x2 y seguimos con el 3x2 que se para untar pack de 2 2,73 filadelfia preparado de soja 500 gramos 1,39 activia pack de 4 1,60 nescafé lit 3x2 1 euro y la paleta de cerdo 3,99 genial seguimos con productos nixe las sardinillas picantes en aceite de girasol pack de 2 95 céntimos sardinillas en aceite de oliva pack de 2 1,29 mejillones en escabeche picante 85 céntimos y los mejillones en escabeche pack de 3 1,19 seguimos con ixe berbero hechos al natural 3,35 tacos de pota al ajillo marinera pack de 3 2,05 atún claro en aceite de girasol pack de 6 3,45 y el atún claro al natural pack de 3 1,55 y los lomos de bonito de norte aceite de oliva 4,39 seguimos lo que os decía llegamos a la pascua con favorina animalitos de chocolate 2,49 minifiguras de chocolate 1,29 huevo de cuchara 1,99 y los bombones rellenos 1,29 seguimos figuras de chocolate con leche 1,99 conejo de chocolate con cinta 1,49 huevos de chocolate 400 gramos 2,99 la gallina de chocolate 250 gramos 2,99 también seguimos el conejito de chocolate 99 céntimos figuras de chocolate 69 céntimos peluche con chocolate 3,99 huevo relleno con grajeas de colores 99 céntimos y el dinero de chocolate 99 céntimos y seguimos las y huevos sorpresa 1,49 cono con dulces 1,49 conejos 1,49 kinder sorpresa pack de 3 3,49 kinder joy pack de 3 3,15 el kinder eggs 2,99 kinder choco bones 3,29 y el kinder sorpresa maxi 4,99 seguimos que nuestros animalitos también tienen que festejar para los que saben lo que es bueno bocaditos en salsa para gato 38 céntimos bocaditos en sobres para gato pack de 12 2,59 snap para gatos 1 euro alimento para gatos 83 céntimos la segunda al 70% seguimos con los gatitos snap para gatos en barritas pack de 10 1,15 las croquetas para los gatos 2 kilos 2,09 mousse para gato en lata pack de 4 1,59 y las croquetas para gatos esterilizados 800 gramos 3,99 seguimos en donde en el super fin day que nos encontramos el brócoli 79 céntimos el aguacate 2,99 el plátano de canarias 1,99 y seguimos pan de centeno con semillas aproximadamente 750 gramos 1,29 pastel de crema 19 céntimos langostinos crudos 1 kilo 6,69 y la cabeza de lomo de cerdo aproximadamente 2 kilos y medio 3,19 y seguimos la cerveza gene que pack de 12 6,49 pizza fresca de jamón y queso 1,39 vino blanco denominación de origen rueda 3,19 helado de estracha tela 1,49 y las croquetas de jamón 500 gramos 69 céntimos y seguimos ahorra un euro en todas estas plantas la begonia la dalia planta verde azalea ya veis desde 1,99 y nos ahorramos un eurito en cada una bueno y ya llegamos al lunes y que nos encontramos la manzana fugi el kilo 1,19 zanahoria manojo 750 gramos 89 céntimos mix de setas premium 200 gramos 1,55 las pulguitas 10 céntimos y la barra rústica 39 céntimos y seguimos somos de bienestar animal somos el mejor precio 100% de nuestra carne fresca es de bienestar animal y acordaros gana hasta 8 euros con un chique plus en compras de carnicería costilla de cerdo a tacos 560 gramos 2,79 solomillo de pollo 2,19 cuartos traseros de pollo aproximadamente un kilo 900 2,85 nuestro queso lleva mucho cariño y el mejor precio el roncero curado 880 gramos 6,79 queso tierno mezcla un kilo 5,49 queso curado de veja 880 gramos 7,89 calidad premiada por su sabor el roncero de vaca tierno 1,449 y seguimos con los quesos queso curado mezcla 1,89 cuña de queso tierno de cabra 2,19 cuña de queso tierno de cabra roncero 1,79 queso semi curado mezcla ya cortado 2,59 están deliciosos y seguimos nuestro embutido lleva mucho cariño y el mejor precio jamón serrano reserva 1,39 paleta de cebo ibérica 2,99 paleta reserva 240 gramos 3,45 salchichón de león 99 céntimos y el lomo luchado 1,99 chorizo y salchichón extra 2 packs 1,49 longa liza del payés extra 1,79 y 2 packs también el salami extra 2 packs 1,15 y el chorizo de pamplona pack de 2 1,29 y la panceta curada 1,29 también y ya llegamos al pescado fresco ultra congelado tacos de atún claro 3,49 rodajas de merluza 550 gramos 3,19 porciones de bacalao 600 gramos 4,79 ese bacalao así rebozadito o guisadito con garbanzos y espinacas que rico sardinas enteras al kilo 3,29 alubia blanca 55 céntimos filetes de merluza 950 gramos 5,49 huevos talla m 20 huevos 1,89 y la bebida solevita litro y medio 85 céntimos y ya llegamos al catálogo de bazar que esta semana viene cargadito con ofertas sobre todo en jardinería ya está llegando el buen tiempo entonces que tenemos que preparar nuestro jardín lo tenemos que dejar precioso espectacular y súper bonito para esta temporada pues para empezar tenemos una maceta tres colores 6,99 macetas de cultivo el pack 1,99 esmalte protector de metal 3,99 y los clocks de jardín 5,99 la verdad que está muy bien seguimos un quemador de malas hierrabas 2,99 tijera telescópica de poda con sierra 14,99 soporte para macetas colgantes que chulo dos modelos 4,99 artículos de jardinería 4,99 y gel protector para la madera 9,99 seguimos con unas barritas fertilizantes 100 unidades 1,99 fertilizante líquido vegano 500 mililitros 1,99 fertilizante universal 1 litro 1,49 y luego pues semillas desde 49 céntimos bulbos 1,29 mini invernadero 1,19 bandeja de bulbos para plantar 3,99 unos rosales 2,49 por ejemplo seguimos unos cítricos 12,99 la camellia 9,99 orquídeas 2 varas preciosidad 7,99 hortensia 5,99 el sustrato universal 20 litros 2,19 y el universal 50 litros 2,99 y ahora vamos al hogar y que nos encontramos un centro de planchado sibelcress máxima potencia 2.400 vatios 54,99 una caja plegable reciclada 9,99 cesta de piezas para ropa 2,99 una funda para planchar 4,99 purificador de aire 54,99 quizá pelusas eléctricos 8,99 y de la marca billeda mopas para el clean 19,99 accesorios de limpieza el pack 3,49 y unas covas el recogedor 8,99 y el tendedero extensible 39,99 seguimos sede cajas 14,99 cuna de viaje 34,99 sede ganchillo 2,99 lámina de protección visual 4,99 una tontería para zapatos 19,99 y un tope cuñas para puertas 3,99 seguimos ropa de cama divar no depende de la medida desde 8,99 lámpara de sobremesa 14,99 cepillo recogedor 2,49 rotuladores 2,99 colgadores para puerta 4,99 recambios para la mopa pack de 2 2,99 unas gafas de lectura flexibles 2,99 y ahora nos vamos al coche fundas para asiento de coche 17,99 sede alfombrillas universales 7,99 funda exterior 17,99 botiquín de primeros auxilios 5,99 caballetes plegables pack de 2 14,99 seguimos bolsa para maletero alfombrilla antideslizante 4,99 luces de emergencia 10,99 lámpara led recargable 9,99 bandeja de viaje infantil 12,99 protector térmico para parabrisas 2,99 y goma líquida 7,99 para manitas de la casa 7 puntas y llaves de vaso 14,99 carraca con llave de vaso múltiple 9,99 adaptador angular para taladradora para porta puntas 5,99 y rodillos 3,99 trolle de herramientas 39,99 7 brocas de espiral 9,99 y el adhesivo instantáneo mini pack de 3 2,99 y ahora donde vamos pues volvemos a entrar en casa y que tenemos marcos de fotos 7,99 cojín decorativo varios modelitos 6,99 colchón plegable 37,99 cubo de enchufes con puerto usb 11,99 y una cinta de led con sensor 12,99 seguimos una manta que no está bien dos modelitos 7,99 memoria usb y tarjeta sd 4,99 aro de luz con soporte para móvil está genial 11,99 lámpara táctil dos modelitos 14,99 una cómoda 59,99 regleta led bajo mueble 9,99 se porta direcciones y funda para pasaporte 2,99 y una lamparita led 19,99 y a seguir jugando sonajero de bebé 2,49 piezas magnéticas 3,49 dos modelos sede coches 4 modelos 5,99 sport aeroworld 2 modelos 17,99 libro de rompecabezas 7 títulos 3,99 y de paso ya pues para nosotras también aquí un poquito de todo este catálogo la ropa más cómoda vestidos mara 3 modelos 9,99 vaqueros slim fit 3 colores 11,99 sujetador con aros 5,99 3 modelos y braguita pack de 2 moldeadora 6,99 está genial el catálogo de bazar de esta semana la verdad que está súper 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 bien y ahora que nos toca a dónde nos vamos pues a los cupones claro que sí y que nos encontramos en los cupones el salmón ahumado queda un día un 20 por ciento de descuento en frescura el plátano queda un día 25 por ciento de descuento el tomate en bandeja queda también un día y un 30 por ciento de descuento la verdad que está genial seguimos y que nos encontramos ahora pues el pan de sándwich más que su duntar queda un día 1 con 29 el pack ginger shot queda un día 30 por ciento de descuento una bebida de solevita y como no en selección de especias la segunda a mitad de precio queda un día también por la familia si os ha gustado pues darle un like suscribiros compartir los gratis dar a la campanita así os llega cogerle un papel bolígrafo goma a fila de todo apuntar el jueves vamos hacemos la compra pasamos por caja sacamos los cupones si compramos carne ahorramos y así que ya que más os digo pues nada más que muchos besitos que nos vemos en el siguiente vídeo dije que lo compartáis que yo no llego a todos besitos chao chao